Lunes 28 de octubre falleció el Lalo. Si usted es seguidor de la serie El Reemplazante de Televisión Nacional, donde actúa un muy buen mozo, Iván Álvarez de Araya, le voy a contar que la noticia fue, por supuesto, un remesón para todo el elenco que por estos días está estrenando la segunda temporada. Durante la mañana de ayer, el elenco de la serie de Televisión Nacional, El Reemplazante, recibió una triste noticia. El actor Ricardo Lea, que estamos viendo en imágenes, de 28 años, quien participó en la primera temporada de La Pomada, como el idealista escolar Lalo, falleció por las complicaciones de un cáncer a la lengua que se le había ramificado. Carolina Lea, su hermana, comunicó el deceso a través de las redes sociales. Familia y amigos, lamentamos informarles el fallecimiento de mi hermano Ricardo Lea, el cual aconteció la madrugada de hoy, es decir, ayer y a domingo. También agregó unas sentidas palabras. Él se fue tranquilo y hasta siempre con él estaremos. Siempre, mi amado hermano, siempre estarás en mi corazón. Y el crematorio del joven será hoy el que quiere que lo cremen y que lo tiren al mar. Su rol no volvió a salir en la producción que actualmente se emite por el canal de todos, ya que el primer guión de Lalo, justamente, él muere en la primera temporada. Electrocutado al caer de una gran altura, convirtiéndose en un mártir para el colegio. Y lamentablemente la historia se traduce en realidad. Este joven, muy joven por lo demás, muere. Claro, aquí dice 28, le mandamos un abrazo a la familia, muere de un cáncer a la lengua. Así que no está de más decir que siempre hay que estar muy atento a los síntomas, hay que estar muy atento a las señales que da el cuerpo, que a veces uno las deja pasar. Así es, un abrazo afectuoso entonces para toda su familia, para sus compañeros de trabajo que hoy lo despiden.